... ... ... ... ... Buenas tardes, Geraldine. Bueno, llegó ya el momento del funeral, ¿no? Sí. Bastante triste. Siempre, si es que no sabemos nunca qué decirte, mujer, porque estas cosas son un mal trago para todos. Intentas no superar, porque no se supera nunca, pero hoy es como otra vez abrirnos un poco todo. Entonces, pues bueno, es una despedida. Yo he hecho un rito para que viniera y que supiera que estamos aquí. Perdone. Y bueno, pues, que así es. Se le echa mucho de menos. Y bueno, estamos la familia, pues, destrozada. No conseguimos recuperarnos. Su madre y su familia me imagino que sí, ¿no? Todos... Estamos muy mal. Fatal. Pero bueno, hay que superar y hay que salir adelante, tener fuerza y mostrar que somos fuertes. Y apoyaros los unos a los otros y mantenerle vivo en el recuerdo, ¿no? Claro. Es eso, sobre todo, mantenerle vivo. Y que, bueno, pues para mí es una leyenda y va a ser una leyenda. O sea, Carlos Marín ha sido muy grande y muy buena persona. Muchas muestras de cariño haber recibido, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que se ha volcado todo el mundo. Nos han apoyado, nos han dado mucho cariño. Y agradezco a todos mis amigos, compañeros de la profesión, porque están ahí apoyándome, ayudándome, resolviendo muchas cosas. Y la verdad que es que no sé cómo agradecerlo, porque me están ayudando mucho. Además, ¿le van a hacer dentro de poco como un pequeño concierto homenaje en Madrid? Estamos ahí en ello. Tengo que reunirme con la familia y, bueno, pues presentarle el proyecto que tenemos. Bueno, pero yo me refería al grupo. Ah, el grupo. A Ildivo. O sea, vais a hacer vosotros otro, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, el grupo Ildivo, la verdad que sí, vendrán aquí al hipódromo y, bueno, pues cantarán y homenaje a Carlos. ¿Y vosotros estáis pensando en hacer también un homenaje en modo concierto también? Bueno, estamos ahí en ello. Tengo que aclarar las cosas con la familia, de a ver cómo lo hacemos y todo, porque también lo deciden ellos, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, seguro que encontráis algo para hacer maravilloso. Sí, obviamente va a ser súper bonito, por supuesto, como se lo merece. Pues muchísimas gracias y mucho ánimo. No te podemos decir otra cosa. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.